y televidentes de Primer Toque, qué gusto saludarlos y hoy tenemos un invitado bastante especial, bastante recordado por las toldas de Millonarios y se trata de Rafael Roballo. Rafa, bienvenido a las cámaras de Primer Toque. Hola Luisa, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Winesport y obviamente a Primer Toque por la invitación y aquí contento de compartir un rato de fútbol. Claro que sí, es que precisamente vamos a hablar de eso, de fútbol y qué mejor que verlo en un contexto que en este momento Millonarios pasa a la final de la Copa Betplay y usted es una voz autorizada para hablarnos de este campeonato, ¿por qué? Porque en el 2011 consigue este título, su primer título como profesional y qué mejor si se podría decir, y estoy autorizada para con el club de sus amores. Sí, gracias a Dios fue el primer título que logré en mi carrera profesional, obviamente en mi casa, en Millonarios, después de una sequía de muchos años para el hincha, obviamente, y como equipo fue una final de esas que se tiene en la memoria, que se recuerda mucho y que nos dio como el preámbulo a lo que iba a ser el año siguiente el tema de la liga. Entonces creo que es un título que a la gente le gusta y que la motiva y la ilusiona para lo que puede mostrar el equipo en la liga también. Pero cuéntenos de esa experiencia, en ese momento que ustedes salen campeones, levantan la Copa. Pues Luisa, te cuento que fue, la verdad, como lo decía anteriormente, un preámbulo de lo que más o menos como jugadores y como hinchas uno siente millonarios. Lo hablábamos con los compañeros, con Mayer, en su momento, obviamente, y decíamos que si la gente estaba así emocionada por la Copa, no nos imaginábamos cómo era el tema de la liga y de la estrella. Pero el tema de la Copa fue algo impresionante, el estadio, la gente pendiente, el partido en Tunja salió, gracias a Dios, muy bien. Para mí es muy emotivo recordar el tema de la Copa porque en Tunja hice el gol para, como se dice, sacar la primera parte de la ventaja y en Bogotá se ratificó con el gol de Mayer. Así que disfrutamos al máximo el camino hacia el estadio, el ambiente, la gente en la tribuna y la celebración que obviamente nos permitió como soltar un poco ese peso, esa carga de no tener un título local para el equipo por varios años y poder nosotros ser como ese estandarte de empezar a conseguirlos. Bueno, hablemos un poco de Millonarios, actualmente dirigido por Alberto Gamero. Bien sabemos que usted es seguidor de Millonarios, hemos visto algunas fotografías con hinchas, tuvo la oportunidad de estar en el estadio, en ese clásico capitalino, en ese derbi. Cuéntenos usted cómo ve este plantel actual del 2022, qué le ha gustado, siente que ha mejorado, que el proceso de Alberto Gamero sí ha funcionado. Sí, el proceso del profe es muy bueno, desde que obviamente lo conocí en Ibagué con el deporte de Tolima, me di cuenta que es una persona que trabaja bastante, que le gusta, que le den el tiempo necesario para hacer un buen trabajo, un buen proceso con las nóminas que pueda tener en los equipos. Tolima lo vivió con él, logramos quedar campeones de liga también porque él venía haciendo un buen trabajo con un buen proceso de años anteriores y llegó a Millonarios, obviamente a tomar un equipo que de pronto en el tema de nombre, de jerarquía como es Millonarios, de los equipos grandes del fútbol en Colombia, necesita nóminas de mucho más renombre y mucho más experiencia, pero tomó un proceso con cantera, con jugadores jóvenes, ha hecho un buen trabajo. Desde el primer torneo que llegó, el tema del Kinder Gamero como lo llamaron, fue algo que a él le gustó porque se dedicó a trabajar esos muchachos y hoy día podemos ver un equipo mucho más maduro, mucho más seguro en el orden táctico, en la idea futbolística. Millonarios es un equipo de jerarquía que tiene una identidad de juego y que va a salir a ganar la final jugando bien, pero se necesita esa jerarquía en esta parte final de la Copa y esperemos que la puedan mostrar. Bueno, Rafa, yo quiero que me confiese algo y de pronto se ilusionen los hinchas. ¿Hay posibilidad de que usted vuelva a decir la camiseta azul? En manos del profe Gamero, del Presi Camacho, de Serpa, de los que obviamente están al frente del conjunto embajador, está esa respuesta. La última palabra la tienen ellos y bueno, ahí seguimos trabajando. Bueno, compañeros y televidentes de primer toque, hoy estuvimos charlando con Rafa Roballo, jugador insignia del equipo embajador, equipo que actualmente pues está peleando y va a competir en la final de la Copa Betplay y qué mejor que una voz autorizada como él que logró este campeonato en el 2011. Ustedes continúen con más información aquí en Primer Toque.